Mi nombre es Sergey. Muchas gracias Araceli por la introducción. Y quisiera comenzar con un punto importante antes de hablar sobre mi carrera. Creo que cuando estamos hablando del aprender una disciplina, en este caso UX, es importante entender cuáles son las habilidades que necesitamos para llevar a cabo esa disciplina. Y una buena práctica es tener como este mapeado de habilidades. En este caso son cinco habilidades que yo considero súper importantes para cualquier UX. Y en este ejemplo, yo le puse cinco valores a cada una de esas habilidades. Si se fijan, estas habilidades son como las habilidades más comunes de lo que es un UX. Pero también hay otras habilidades que nos ayudan en la disciplina de UX, como es el estar enfocados en el usuario, el liderazgo, la colaboración. Entonces, quiero que tengan esto en mente durante toda la plática y se lo lleven a su casa para que ustedes cuando tengan tiempo y quieran entender un poco más sobre su propia carrera, su propio camino, puedan primero entender cuál es el panorama actual con respecto a estas diez distintas habilidades y cuál es el panorama que, bueno, cuál es la situación en la que a ustedes les gustaría estar. De esa manera va a ser mucho más sencillo para ustedes el poder enfocarse en algo que los lleve a obtener esas habilidades. Yo escogí estas habilidades, pero ustedes pueden escoger las habilidades que les parezcan más adecuadas. Y bueno, ¿cómo empecé yo? Es súper chistoso porque hace poco me estaba acordando de que cuando yo era más chico, a mí me gustaba mucho Blink, One, Grit, Two. Y yo me acuerdo que cuando empecé a utilizar internet, yo me di cuenta que había mucha información de Blink, One, Grit, Two en internet, pero no estaba en español. Entonces, yo dije, bueno, pues voy a hacer un sitio web de esa información y la voy a traducir, la voy a subir, ¿no? Fue así como empecé a empaparme de todo este mundo digital y empecé a entender, pues, cómo se hacía un sitio web y qué era lo que, en este caso, implicaba el diseñar en front page y cómo era el subirlo, o sea, qué era tener un servidor y todo eso. Y también me llamaba mucho la atención la parte gráfica, la parte visual, de cómo la mayoría de los sitios se veían, algunos muy bien, pero otros, o sea, la mayoría era como cosas muy extrañas, eran un diseño más plano, ¿no? Una imagen y un chorizo de texto y cómo tú podías hacer que esa información se viera de otra manera, ¿no? Cuando me tocó escoger una carrera, recuerdo haber considerado ingeniería en sistemas, pero veía el plan de estudios y decía, es que le falta como esa parte creativa, como esa parte más, este... Y no sabía cómo llamarlo, solo sabía que le faltaba una parte. Y luego veía diseño gráfico y decía, es que le falta la otra parte, la parte más como tecnológica, la parte de difusión, por así decirlo. Entonces, no entendía bien qué era lo que estaba pasando. Y fue así como me topé con esta carrera. En el 2005 entré a estudiar diseño de interacción y animación digital en Libero, Puebla. Hace más de 10 años que me gradué. De hecho, fui a un evento por los 10 años de la carrera. Y me llama la atención que actualmente sigue habiendo muy poca información sobre esta licenciatura. Muchas personas me preguntan, ¿cómo empezaste? Y la realidad es que así fue como empecé. Yo estudié la carrera de diseño de interacción, pero no muchos saben que esta carrera existe. Y no solamente existe en Puebla, también existe en la Ciudad de México. Y me parece que hay otras ciudades que ofrecen carreras parecidas. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues, durante estos años, pues yo iba aprendiendo diseño de interacción y animación digital. Aprendí sobre principios de Gestalt. Aprendí sobre arquitectura de la información. Aprendí muchas cosas de computación, del paradigma computacional. Desarrollo front-end. Tuvimos clases de cómo hacer nuestro sitio web. En aquel entonces tuvimos también clases de cómo hacerlo en Flash. Pero a mí me llamó más la atención la clase de HTML y CSS. Tuvimos una clase un poco más avanzada, en donde ya hablábamos un poco más de base de datos. Empezamos a hablar de PHP. Y a la par también tuvimos otras clases que en ese momento no me hacían mucho sentido. Tuvimos clases con gente de comunicación y veíamos cosas como narración y guionismo. Inclusive llevé clases de lenguaje cinematográfico y de fotografía. No entendía mucho para qué me servían esas cosas. Y recuerdo estar en la clase de introducción a psicología y no saber qué era lo que estaba pasando. Estas clases generalmente eran clases que podías llevar o con tus compañeros de la carrera o con gente de las disciplinas. Llevé clases con psicólogos, llevé clases con mercadólogos, llevé clases con gente de administración de empresas. Y yo siempre optaba por llevarlo con gente de otras disciplinas. Porque me parecía que de esa manera como que abría un poco más mi horizonte. Y en ese momento no entendía qué estaba pasando. O sea, yo estudiaba y siempre fui como muy matado y le echaba muchas ganas. Y me iba bien, pero no entendía qué iba a ser cuando me graduara. O sea, siempre era como que... Y luego, ¿qué sigue? O sea, recuerdo haberme graduado. Me gradué en diciembre. Me fui a Córdoba. Yo soy de Córdoba, Veracruz. Me regresé a vivir a Córdoba. Y pues pasé Navidad. Y... Pues me preguntaba, ¿qué sigue? Súper chistoso porque me acuerdo perfecto que durante este tiempo, como yo estuve en la universidad, pues no tenía mucho tiempo para jugar videojuegos. Y fue cuando me gradué que volví a jugar como que... Otra vez muchísimo FIFA y muchísimo Xbox. Me la pasaba súper bien. Y mis papás me apoyaron. Muchísimo. Me dijeron, no te preocupes. Tómate tu tiempo. Elige qué es lo que quieres hacer. Y puedes vivir aquí con nosotros. Y no hay problema, ¿no? Pero yo tenía como esa espinita de, bueno, ¿qué es lo que sigue? O sea, ya había estudiado todas esas cosas. ¿Qué era lo que seguía? Y creo que eso es algo súper importante. Y voy a hablar de eso un poco más tarde. Pero es que cuando tú estudias algo, la información está ahí. Pero no es hasta que empiezas a aplicarlo que en realidad se convierte en algo útil. Hasta que tú lo tienes... O sea, hasta que no aplicas algo, de nada sirve tenerlo en tu cabeza y de nada sirve toda la teoría, ¿no? Porque no profundizas, no aprendes, no te das cuenta de que es todo eso que está detrás. ¿Qué fue lo que pasó? Yo me tomé mis ahorros, compré un boleto de ida a Monterrey, guardé mi maleta, digo, guardé mi vida en una maleta, porque también me llevé mi Xbox. Y en realidad guardé todo lo que tenía. Y me fui. Me fui a vivir con unos primos. Y yo dije, bueno, ahora voy a vivir en Monterrey. Monterrey siempre me llamó la atención. Se me hizo una ciudad pues muy diferente a lo que era Puebla, a lo que era Córdoba. Una ciudad donde la gente tenía otro ritmo de trabajo, otra forma de ver las cosas. Y en ese entonces yo no estaba muy seguro si quería la parte de animación o la parte de interacción. A mí me gustaba mucho un estudio que existía en ese entonces. Estaba en Monterrey y pues yo tenía como esa idea, ¿no? De que tal vez pueda hacer animación. Llegué a Monterrey, me contacté con un amigo y él estaba estudiando diseño gráfico y me pasó distintos lugares en donde estaban buscando gente. Yo hice mi portafolio, apliqué y lo que están viendo aquí es algo súper, súper interesante. Yo llegué súper motivado y llegué y apliqué a muchos lugares. Veía sus sitios y decía, wow, está increíble lo que hacen. Yo quiero trabajar ahí y yo quiero trabajar ahí y yo quiero trabajar ahí. Dije, bueno, pues yo tengo mi portafolio, voy a aplicar y espero que me den algunas entrevistas y ver qué pasa, ¿no? Y desde ese entonces yo ya tenía un Tumblr en donde escribía. Y escribí una entrada sobre eso. Escribí sobre cómo estaba emocionado, qué era lo que estaba haciendo, qué era lo que estaba viviendo y cómo había aplicado a estos lugares. Uno de esos lugares era Modulor y escribí sobre él y recuerdo perfecto checar mi Twitter y que tuviera este mensaje. Y para mí fue una locura. O sea, eso fue hace 10 años y fue, o sea, no lo puedo llamar por azar desde el destino, ¿no? Pero fue algo que me abrió la mente y me cambió completamente la forma en que funciona este mundo o me ha funcionado a mí. Porque el yo escribir públicamente en mi Tumblr sobre lo que estaba haciendo con mi vida me hizo recibir este mensaje, ¿no? Y fue así como yo entré a trabajar como front-end developer a Modulor. Modulor actualmente no existe. Modulor era la parte de interacción y de desarrollo de una agencia muy conocida internacionalmente que es Anagrama. Entonces, en 2010 fue como yo empecé a trabajar en Modulor slash Anagrama y empecé como front-end. Después de un año, bueno, es importante mencionar que cuando yo empecé, yo empecé como practicante. A pesar de que yo ya había hecho prácticas profesionales durante la universidad, a pesar de que yo estaba buscando un trabajo ya profesional, me ofrecieron prácticas profesionales. Me dijeron, ¿sabes qué? Es que no sabes el framework que vamos a usar que se llama Ruby on Rails. Entonces, pues no estás capacitado para lo que estamos buscando. Yo le dije, oye, ¿pero qué te parece si aprendo? O sea, ¿cómo puedo aprender? ¿Hay libros? ¿Hay cursos? Me dijeron, pues sí, se llama Ruby on Rails y puedes aprenderlo. Y yo me acuerdo que me marcaron al siguiente día. Me dijeron, ¿sabes qué? Puedes venir, puedes ser nuestro practicante, puedes aprender con nosotros y después te proponemos algo. En un mes yo aprendí y ese aprender es justo a lo que me refiero. O sea, yo con un libro fui creando un proyecto y una vez que creé este proyecto de un cliente real, fue que me dijeron, ok, te vamos a hacer una oferta formal y vas a empezar a trabajar con nosotros. Y durante el primer año fue 100% desarrollo de software y fue súper interesante. Para el segundo año yo dejé de hacer únicamente software y empecé a hacer también la parte visual. Y fue así como entendí la importancia del trabajo colaborativo. Aprendí muchísimo sobre el desarrollo de software reforcé la información que yo ya tenía en mi cabeza sobre base de datos. Aprendí un nuevo framework de desarrollo de frontend que se llama Ruby on Rails que de hecho me cambió la vida. Pero también aprendí otra parte y que era un poco las habilidades que les hablaban en el inicio que era la parte de la comunicación con los clientes. A mí me tocaba hablar con los clientes y eran clientes que a veces te pedían cosas que no hacen sentido y tú tenías que entender cuáles eran realmente las necesidades porque fue ahí cuando empecé a entender un poco más esta parte de UX. Cuando ellos dicen no, es que yo quiero que en mi sitio haga esto, esto y esto y es como que oye, pero hay que entender quiénes son tus clientes y qué es lo que están buscando cuando entran a tu sitio. y se puede hacer todo pero tienes que entender un poco más. Entonces, esa parte de la comunicación fue súper, súper importante porque al final era a través de esa comunicación que la empresa podía generar más o generar menos y dependía 100% de mí. Agradezco muchísimo esa oportunidad porque yo aprendí muchísimo en esos años en Anagrama y también aprendí mucho sobre el diseño visual. Creo que estuve al lado de gente muy talentosa y solamente de verlos trabajar durante un año en distintas cosas de branding me dio demasiado para yo al segundo año que estuve con ellos poder aplicar eso ya en propuestas visuales y sentirme más cómodo con cosas como tipografía, colores, espacios, etcétera. Entonces, así fue como empecé a hacer cada vez más y más y más proyectos y qué fue lo que sucedió que yo empecé a hacer proyectos completos ya no solamente hacía el código sino que también hacía el diseño y empecé a hacer freelance lo cual me llevó después de dos años y medio a renunciar a Anagrama y dedicarme a hacer freelance. En ese entonces yo sentía que mi tiempo en Anagrama estaba llegando como a su fin porque ya tenía más ingresos de mi freelance que de mi trabajo en Anagrama y aparte estaba demandándome más tiempo esa otra parte y estaba comenzando con ciertas habilidades que no estaba desarrollando en Anagrama y fue así como dije bueno pues ¿sabes qué? me voy a voy a renunciar a Anagrama y me voy a ir a viajar y fue así como yo decidí empezar a hacer freelance y tuve la oportunidad de irme a viajar ahora sí que a viajar por el mundo estuve algunos meses en Europa y luego regresé a México y me volví a ir a Europa y fue ahí cuando empecé a entender más sobre esas otras habilidades como la administración de los proyectos ¿no? ¿qué proyectos si tomar? ¿qué proyectos no tomar? cuando ya tomaba un proyecto pues ¿cómo iba a funcionar? ¿no? ¿cuál iba a ser el roadmap de ese proyecto? ¿cómo qué recibíamos en un inicio? ¿qué necesitábamos recibir? ¿qué necesitábamos aclarar en un inicio? ¿cómo íbamos a ir avanzando fase por fase? hasta llegar a lo que el cliente necesitaba ¿cómo íbamos a entregar esos proyectos? en muchos de esos proyectos yo lo hice completo hubo otros en donde colaboré con otras personas y en donde yo tenía que hacer únicamente una parte y tenía que entregar esa parte a otros cuando yo trabajaba en Anagrama pues solamente solo se entregaba se publicaba el sitio y eso era todo de vez en cuando se le da soporte pero en este caso era que alguien más continuara o sea era pasar el balón a alguien más también otra parte súper importante fue la parte de los contratos el trabajar como freelance te hace darte cuenta que no todo es mil sobrejuelas ¿no? entonces hay muchas veces que te prometen algo y no si tú empiezas y no te preocupes y que si la anticipo no la próxima semana y la próxima semana entonces es súper importante tener un contrato y dejar las reglas del juego súper claras porque de esa manera tú tú te estás protegiendo y ellos también se protegen ¿no? eso fue súper importante y también fue aquí donde empecé a entender que había otro universo llamado startup y ¿qué era eso de los startups? ¿cómo funcionaban? ¿cuáles eran sus necesidades? ¿con qué se comían en general? ¿no? y fue así como empecé también a tener colaboración con más personas de las que ya colaboraba estando en una agencia lo cual me llevó algo súper interesante después de casi un año de estar viajando uno de mis clientes y fue súper chistoso porque recuerdo haber tenido juntas con este cliente yo estando en Bélgica y después de unos meses pues él me dijo ¿y en dónde estás? porque por los horarios y por o sea usábamos Skype por por la luz veo que no estás en la misma zona horaria que nosotros entonces fue así como yo me fui ganando la confianza y uno de mis clientes que se llama Bebitos me ofreció un trabajo de tiempo completo y fue la primera vez que yo trabajé con un startup y la verdad fue una experiencia increíble porque nuevamente pasé de trabajar con muchos clientes y proyectos que si bien duraban algunos meses pues era algo en donde tú tenías una entrega y a partir de esa entrega pues venía el siguiente y el siguiente y el siguiente y cuando tú trabajas en un startup todo es súper distinto cada día es súper distinto y tú tienes que cambiarte el sombrero de un minuto a otro porque en un momento necesitamos que tú seas investigador y que tú hagas pruebas de usabilidad y que tú hagas A-B testing y que tú estés al lado de atención al cliente para escuchar las llamadas y saber qué es lo que está pasando pero a los dos minutos necesitamos que tú te juntes con el equipo de negocios para entender cuáles son los números cuáles son las proyecciones cuál es la situación actual qué es lo que estamos buscando fue una experiencia increíble aprendí muchísimas cosas y si recuerdan un poco las habilidades que hablé en el inicio aquí pueden ver cómo es que mi parte de research o de investigación se empezó a fortalecer esa necesidad que tenía el startup de que hiciéramos pruebas de que se hiciera A-B testing de yo tener la facilidad de caminar tantito y entrar a un cuarto en donde estaban las personas de atención al cliente y poder escuchar las llamadas y escuchar cuáles eran sus problemas y qué era lo que necesitaban y qué era lo que en realidad estaba sucediendo eso fue súper súper enriquecedor y también fue donde por primera vez me di cuenta de un tema súper importante y que muchas veces no pensamos que es la parte de la seguridad en ese entonces no existía o no no está esta cultura del comprar en línea la gente no tenía esa esa bonita costumbre que tenemos ahorita de poner tu tarjeta de crédito y comprar algo y que te llegara a tu casa Amazon todavía no había llegado a México y este e-commerce pues estaba enfocado en productos de bebés ¿no? pero la seguridad venía de dos lados una la seguridad que tenían ellos o más bien la seguridad que le dábamos nosotros a ellos de cómo es que nosotros no íbamos a hacer nada con sus datos bancarios o sea cómo es que en realidad existía un proceso que a ellos los cuidaba de que nosotros tuviéramos acceso a sus datos bancarios pero también por otro lado la seguridad del startup no saben cuántas veces hubo fraudes cuántas personas intentaron o sea y tenías tú que detectar y ahí fue súper súper interesante porque estás hablando de de un escenario en donde al final conocemos perfecto la cultura mexicana ¿no? la cultura podría asegurar que de latinoamérica en donde muchas veces hay gente que se quiere pasar de listo y nos sucedió ¿no? gente que se quería pasar de lista y que quería hacer se daba cuenta que podía hacer una orden de 100 pesos y cómo funcionaban las cosas y luego veía la forma para escalar eso y hacía órdenes de 60 mil pesos o luego tarjetas clonadas entonces ahí fue donde me di cuenta de la importancia de la parte de la seguridad y también ahí fue donde empecé a trabajar con algunas metodologías en este caso se me hizo la introducción a lo que es Lean y yo no tenía idea de que existía esto llamado metodologías de trabajo ¿no? entonces fue súper súper interesante ¿qué fue lo que pasó? antes de que yo entrara a Bebitos yo tuve otro acercamiento con una startup que estaba creando una amiga y era algo era un sitio web en donde la gente creativa podía mostrar su trabajo y podía tener como un LinkedIn pero para creativos desde entonces Behance no era tan fuerte entonces era la idea que tenían y querían que yo fuera su socio que yo fuera la parte técnica de eso pero la realidad es que para esta parte de un startup pues tú no necesitas solamente ciertos conocimientos de frontend o inclusive de bases de datos necesitas algo más robusto ¿no? y fue ahí cuando yo decidí no entrar a ese proyecto sin embargo me llamó la atención el trabajo que ella tenía y ella tenía un trabajo en Oracle entonces yo hice mis entrevistas en Oracle en febrero y para noviembre de ese año a mí me llamaron me dijeron ¿sabes qué? bueno hice las entrevistas me dijeron sí esta es su oferta está todo perfecto solamente necesitamos que la prueben la mesa directiva y va a tomar algún tiempo y fue ahí cuando Bebitos me ofreció el trabajo yo entré a trabajar el tiempo completo de Bebitos en septiembre entonces de febrero a septiembre fueron bastantes meses que yo seguía haciendo freelance me acuerdo que fui un mes me parece a Miami y pues yo en septiembre ya estaba en Bebitos cuando me buscó Oracle en noviembre yo le dije ya sabes qué puedo empezar contigo pero déjame terminar al menos esta esta fase de este proyecto en el que estoy no así como yo te esperé tantos meses déjame a mí entregar y fue así como hice la transición a Oracle y Oracle fue súper súper distinto a lo que yo había experimentado ya tenía experiencia trabajando en una agencia de branding ya tenía experiencia haciendo freelance ya tenía experiencia con el startup y aquí fue algo completamente distinto estábamos hablando de una empresa mundial con oficinas en muchas partes del mundo pero también hubo cosas que desde el día uno cambiaron completamente la forma en la que trabajo actualmente la primera es que durante todo el tiempo que yo estuve en Oracle estuve seis años toda la comunicación fue en inglés mis entrevistas fueron en inglés tuve entrevistas con gente de México y esas sí fueron en español pero la mayoría de los términos que utilizábamos eran en inglés entonces cambié mi chip y fue el momento de cambiar a 100% estar hablando en inglés durante el trabajo entonces actualmente para mí es lo más común hacer un switch entre español e inglés y que todo lo relacionado a trabajo sea en inglés es por eso que yo actualmente si leo algún libro tomo algún curso o busco alguna información ya la hago siempre en inglés me acostumbre muchísimo a eso pero también la mayor parte de ese tiempo mi jefe directo era alguien remoto y era alguien que hablaba inglés entonces yo tuve que aprender a tener un jefe remoto un jefe que estuviera en otra zona horaria un jefe que estuviera en otro país un jefe que hablara otro idioma y eso suena desafiante pero luego tienes que pensar en todos esos escenarios porque el trabajo no es únicamente oye tienes que hacer esto ah ok oye tienes que presentar esto y si te quieres ir de vacaciones me tienes que que decir o tenemos que negociar o si quieres un aumento o si quieres eh que te promuevan pues todo eso se tiene que manejar en inglés ¿no? y cómo es que tu vida deja de ser únicamente eh un una forma de comunicar sino que tienes que adquirir otras habilidades afortunadamente yo eh aprendí inglés desde muy chico y no me costó trabajo pero pero es algo súper súper eh desafiante en un inicio eh me sigue sucediendo ¿no? ahora con con la pandemia pues la mayoría del tiempo estoy hablando eh en español cuando no son horas laborales y a veces me cuesta trabajo eh esta interacción en otro idioma en este caso en inglés a pesar de que eh mi vida debería ser más en inglés ¿no? ese tiempo en en Oracle también tuvo algo súper importante para mí que fue el enfoque en la parte de diseño hasta antes de Oracle yo había tenido que estar cambiándome constantemente el sombrero estar constantemente haciendo tanto la parte de desarrollo como la parte de eh diseño e inclusive la parte de negocios en algún lado eh aquí era no aquí tu rol es UX y tú vas a ser UX te vas a enfocar únicamente en esta parte hay gente de desarrollo muy buena muy capaz gente brillante y hay gente eh en otros roles que te van a ayudar con otras cosas tú te tienes que enfocar en eso eso también fue súper importante porque también la habilidad de tú poder enfocarte eh eh o sea hacerte experto en algo es algo que suena muy sencillo pero pero puede ser muy complicado porque te empiezas a dar cuenta de los pequeños grandes universos y galaxias que hay dentro de cada disciplina ¿no? como es todas las habilidades o sea la parte de la investigación el universo enorme que hay ahí adentro ¿no? la parte de diseño visual lo mismo entonces te das cuenta que solamente dentro de la parte de diseño hay muchísimas cosas que hacer y luego otra parte súper importante fue el entrar en el diseño empresarial y yo he escuchado a mucha gente decir que el diseño empresarial pues es igual que el diseño normal o sea el usuario es el usuario el usuario también tiene un Android o un iPhone y el usuario también usa Instagram también usa LinkedIn sí pero esos no son tus usuarios o sea ese no es el sombrero que tienen ellos el diseño empresarial es diseñar algo que la gente no decide que va a usar cuando yo decido usar iOS en lugar de Android yo estoy tomando la decisión yo puedo cambiarme en el momento que yo quiera yo puedo decir sabes que ya no quiero esto y me voy al otro cuando yo decido TikTok o Instagram o tener los dos yo estoy decidiendo el diseño empresarial no el diseño empresarial es algo que tu empresa decidió invertir miles o quizás millones de dólares para que tú puedas usar en tu día a día y tu trabajo sea mucho más sencillo pero tú no tienes opción entonces no hay con que yo a mí no me gusta y me voy a otro lado no o sea probablemente sean licencias de años y son licencias y son cuentas que obviamente empresas tan grandes como Oracle no quieren perder entonces es un enfoque completamente distinto entonces cada vez que ustedes piensen en diseño empresarial piensen en esa parte en donde la gente que usa estas herramientas es gente que depende de ellas o sea tú estás creando algo que la gente va a usar para llevar dinero a su casa para comer eso es súper importante y te das cuenta que la gente empieza a hacer a tener trucos a tener mañas entonces muchas veces te das cuenta que hay tareas que son repetitivas entonces tú tienes que pensar en eso oye es probable que durante las primeras dos o tres veces que hagan una tarea necesiten un poco esta parte de un wizard o un onboarding pero después la mayoría de los usuarios van a ser expertos y van a querer hacerlo de manera inmediata y es ahí donde entran otras cosas como por ejemplo los shortcuts o sea el usar el teclado el que tú tengas shortcuts para hacer cosas más rápidas a ellos les ayuda muchísimo y supongamos que tú decides quitar ciertos shortcuts porque se te hace que es irrelevante puedes estarle arruinando horas y horas de trabajo a una persona o si tú decides cambiar algo porque se ve pasado de moda puedes estarle destrozando la vida a una persona y puedes estarla haciendo obsoleta solamente porque tú crees que eso ya no se ve cool que eso ya no se ve trendy entonces es un diseño completamente distinto y yendo un poquito atrás con la parte de enfocarme en la parte de diseño yo empecé a tener un poquito de frustración en ese entonces Oracle era una empresa más cerrada y me empecé a dar cuenta que estaban sucediendo cosas en la industria de diseño que no están sucediendo dentro de Oracle y fue así como yo empecé a hacer proyectos paralelos esto es uno de los proyectos que para mí han sido más importantes en mi vida durante mis años en Oracle yo hice muchísimos proyectos paralelos pero hubo dos proyectos muy muy grandes para mí que fue Trip Taylor y Creditag para mí estos dos proyectos significaron muchísimo porque fue una forma de que yo pudiera respirar del diseño empresarial pero también de que yo me pudiera mantener actualizado yo tenía esta sensación este síndrome del impostor de que no estaba no era suficiente no estaba aprendiendo lo que tenía que aprender gracias a Trip Taylor yo aprendí a utilizar Sketch a utilizar InVision a utilizar Zeppelin a entregar cosas a los developers a través de una aplicación a hacer pruebas en el celular a ir a un hostal y sentarme con alguien y hacer entrevistas hubo algo súper importante o sea yo aprendí la importancia de iterar rápido recuerdo que las primeras versiones de este proyecto en ese entonces Airbnb estaba despegando y yo decía es que tiene que ser algo como Airbnb era un proyecto para mejorar la forma en la que nosotros encontramos el mejor lugar en donde hospedarnos en este caso estábamos usando hostales y yo decía es que tiene que ser algo como Airbnb y me clavé muchísimo en el diseño visual que la experiencia fuera súper agradable pero no entendí quién era mi usuario y no lo entendí porque quise hacerlo de una manera muy rápida y cuando yo fui a hacer las primeras pruebas me di cuenta que lo estaba haciendo todo mal ¿por qué? porque ellos no estaban entendiendo cuál era la diferencia entre mi propuesta y algo como Booking o como Airbnb y ahí fue un golpe súper súper fuerte para mí porque dije es que justo por esto tengo que hacer estos proyectos ¿no? y cabe recalcar que estos proyectos yo los hacía con amigos y yo no cobraba nada la recompensa claro era todo lo que yo estaba aprendiendo y todo lo que yo estaba probando aquí pero yo no tenía un sueldo yo no decía es que mi sueldo de ahora ¿cuál es tanto? entonces aquí no todo esto siempre fue porque yo quise aprender porque yo tenía la curiosidad de que eso es algo más ¿no? en el caso específico de Trip Taylor yo aprendí muchísimo sobre inteligencia artificial aprendí que existía algo que era llamado un modelo y que ese modelo se tenía que aprender que se tenía que entrenar que tenía que aprender a base de un entrenamiento y que tenías que crear herramientas para entrenar modelos aprendí también que es mejor tú llegar con un lápiz sin papel y hacer un boceto rápido e iterar rapidísimo junto al usuario aprendí que el usuario te va a decir una cosa pero va a hacer otra ¿no? entonces para mí fue súper súper enriquecedor que yo hice esto durante mi tiempo en Oracle y yo tenía los dos proyectos después de un tiempo pues Trip Taylor llegó a su fin porque buscamos hacer una iteración y luego uno de los socios se fue a trabajar a Facebook y ahí comencé a trabajar en otro proyecto llamado Creditag y sucedió lo mismo ¿no? aprendí muchísimo muchísimo sobre la industria fintech sobre cómo funciona la industria en México como cuáles son los comportamientos de esta industria del mexicano ¿no? qué nos gusta qué no nos gusta qué nos sirve qué no nos sirve cómo pichar una idea en qué enfocarte qué crear qué no crear entonces estos proyectos para mí eran aire de todo eso que yo quería aprender pero que no podía aprender en mi trabajo del día a día y fue ahí donde todo esto empezó a ir creciendo y creciendo y a hacer las entrevistas hacer las pruebas a entender que eran evaluaciones heurísticas a aprender otras herramientas y me di cuenta de que había algo más me di cuenta que existían existía algo llamado comunidades hasta ese entonces yo no sabía que era una comunidad yo no pertenecía a ninguna comunidad pero fue en ese entonces cuando Mariana comenzó con el proyecto de UX Night en Guadalajara y yo quedé fascinado dije es que justo eso es algo increíble porque todo lo que yo estoy aprendiendo todo lo que yo estoy haciendo y lo que estoy absorbiendo lo puedo compartir o puedo validarlo con alguien más y ahí fue como yo me di cuenta de la importancia para mí de compartir con la comunidad de que no solo se quedara conmigo sino que yo lo pudiera compartir con ellos y yo aprendiera de otros no solamente se aprende en los libros o en los cursos también aprendes de la gente no vas a una comunidad y preguntas y te contestan algo y te das cuenta que hay otras formas de hacer las cosas y te das cuenta que no estás solo en el universo y eso para mí fue súper súper enriquecedor porque a partir de ese momento yo dije es que hay algo aquí súper importante y así como a mí se me dio la oportunidad durante muchas ocasiones en mi carrera yo podía darle la oportunidad a alguien más de conectar no conmigo sino con gente que fuera especialista en temas súper súper relevantes para la comunidad y era ahí cuando tú empezabas a entender bueno qué es lo que la comunidad de Guadalajara quiere y qué es lo que están buscando y entonces buscar a alguien que pudiera traernos esa información alguien que pudiera hablarnos de ese tema pues para mí fue súper 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 valioso eso y fue algo que me cambió completamente el chip que tenía en la cabeza y algo súper importante también es que durante los años que yo estuve en Oracle no solamente aprendía de herramientas no solamente aprendía de hacer proyectos también tomaba teoría yo tomé una especialización de la universidad de California en San Diego a través de Coursera una especialización de diseño de interacción y yo tomaba la teoría y luego lo aplicaba en todos los proyectos pero yo seguía aprendiendo y seguía aprendiendo no me quedé con lo que yo estaba aprendiendo en mi día a día sino que seguía preparándome seguía tomando cursos seguía pagando por este tipo de cosas y fue así como que como a lo largo de todos estos años yo seguí seguí y hasta hace pocos años comenzaron a mí a llegar personas que me decían es que ¿cómo empiezo? ¿en dónde puedo aprender? y yo hacía memoria y decía bueno es que yo desde la universidad vi ese libro de Don't Make Me Think de Steve Krog y vi estos términos entonces yo recuerdo el curso de Coursera y decía es que a mí se me hizo muy bueno pero no me puedo quedar únicamente con algo para recomendar y fue así como yo también tomé un curso de Interaction Design Foundation y dije es que justo ellos tienen algo más es algo más especializado tienen estos paths que puedes seguir tienen estos distintos cursos y empecé yo a tomar también más cursos y más cursos y ya no era solamente para yo reforzar mi conocimiento que también lo hacía súper súper importante pero yo también lo hacía porque cuando a mí me preguntaban en dónde puedo aprender yo tenía una respuesta y decía tomé este curso puedes tomarlo sabes que tomé este otro y no te lo recomiendo para el momento en el que estás entonces ya podía dar una respuesta un poquito más atinada y durante los últimos dos años yo empecé a tener algo en mi mente y yo lo llamo el proyecto más difícil que cualquier UX pueda hacer y ese proyecto es el proyecto de tu portafolio es súper súper interesante porque después de cuatro años de haber estado en Oracle yo empezaba a darme cuenta pues todo esto que me estaba faltando y yo decía es que sabes que yo ya quiero un trabajo que yo tenga que hacer este aprendizaje en mi día a día y que no tenga que irme a hacer otros proyectos no porque me moleste pero también quiero utilizar mi tiempo en otras cosas y mis amigos ingenieros empezaban a irse a Google a Twitter a Facebook a Apple yo decía es que yo también quiero eso yo también quiero esos esos vacantes en donde me demanden ese tipo de cosas en mi día a día y yo empezaba con la idea de de un portafolio y pequé de algo súper súper malo que es el perfeccionismo no es que tiene que ser el portafolio perfecto porque si no no me van a buscar porque si no no me van a poner atención y yo hacía bocetos y hacía y leía información y leía y tomaba cursos de cómo hacer tu portafolio y decía no es que es que no es suficiente hasta que un buen día de diciembre de hace dos años dije sabes que voy a hacer un MVP mi MVP va a ser de mi portafolio y voy a empezar a iterar y lo tomé justo como lo que es como un proyecto de diseño y fue ahí donde apliqué todo eso a mí a un branding personal empecé con hacer un branding de mis redes sociales de toda mi de toda mi identidad virtual sobre mi vida profesional y apliqué design thinking y empecé a desglosarlo poco a poco bueno qué es lo que o sea quiénes son los usuarios muchas veces cuando tú estás haciendo algo que es tuyo dices es que quiero que me encanta a mí pero también quiero que le guste a otros diseñadores eso no importa tienes que entender quiénes son tus usuarios y en este caso yo empecé a entender bueno quiénes son los hiring managers qué buscan quiénes son los reclutadores qué buscan cómo llegan a ti qué es lo que están buscando qué es lo que quieren leer qué es lo que no les interesa qué es lo que es paja qué es lo que es oro y ahí fue cuando yo empecé a hacer mi portafolio y empecé a entender mucho más cómo es este proceso de reclutamiento no solamente a un nivel nacional no solamente en las empresas de México porque ya había empezado a tener más contacto con el proceso de reclutamiento de diseñadores en Oracle Oracle tuvo un cambio muy radical hace dos años y empezó a cambiar mucho y empezó a convertirse justo en eso que era lo que yo estaba buscando pero yo ya tenía esa espina de cuatro años de haber estado ahí y sentirme estancado entonces me empapé del proceso de Oracle pero decía cómo son los otros procesos qué es lo que buscan qué es lo que ven en los portafolios y fue ahí cuando el año pasado hice aproximadamente 15 procesos en distintas empresas no me limité o sea comencé todo esto como un proyecto comencé con cosas nacionales en otras empresas dentro de Guadalajara dentro de México y luego me fui enfocando en cosas más internacionales ¿no? en Barcelona en Berlín en Dubái en Japón en Estados Unidos en Canadá empecé a tener entrevistas 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 y fue ahí cuando me di cuenta que cada proceso es diferente pero también tiene cosas muy parecidas ¿no? lo que en realidad buscan pues es esa comunicación en inglés ¿no? que tú puedas tener una comunicación perfecta que no haya este tipo de de pena o de problemas porque ellos entienden al final no es nuestra lengua materna pero también tú te sientes con la seguridad de decir las cosas y al final lo que estás haciendo es que tú estás mandando un mensaje y ellos pues tienen que de cierta manera decodificar el mensaje y decir ok esto es lo que está sucediendo ¿no? y también es súper súper importante que nos quitemos esto este síndrome del impostor que tenemos porque muchas veces decimos y yo lo decía es que no va a ser suficiente es que estoy compitiendo contra todo el mundo y es la verdad compites contra todo el mundo porque estas empresas ya no se limitan a la gente de Estados Unidos o a la gente de América tú compites con gente de China con gente de India con gente de Europa con gente de todo el mundo pero nosotros tenemos suficiente como para llegar a esos lugares ¿no? entonces hay que quitarse esta venda hay que romper el síndrome del impostor y atreverse e intentarlo y yo cada vez que hacía mi presentación cada vez que tenía que hablar sobre mis proyectos me daba cuenta de la práctica y la práctica y la práctica que iba teniendo y hice procesos en todas las empresas que quise muchas de ellas me contestaron algunas de ellas no me contestaron pero yo iba aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y mejorando y mejorando y me di cuenta que este mundo es de los que se arriesgan y fue así cuando mi última entrevista que realicé porque después de eso decidí no seguir algunos procesos también decidí enfocarme y decir sabes que son muchos procesos ya no quiero terminar todos los procesos la última entrevista que hice fue la entrevista que para mí fue mucho más sencilla y no es que fuera sencilla es que la práctica me hizo muy bueno en entrevistar y fue así como llegué a Seattle en febrero de este año y fue así como yo me di cuenta de que ese esa carga que tenía sobre mis hombros de decir es que no no se puede y es que es muy difícil y es que tienes que ser perfecto lo rompí y yo desde que yo lo logré lo primero que pensé es que esto lo quiero compartir con más gente porque si yo tuve este problema probablemente muchas de estas personas lo tengan probablemente lo que muchos necesitan es únicamente escuchar cómo es que yo lo hice y que les comparta mi experiencia que me hagan preguntas y que yo les puedo decir ¿sabes qué? si se puede porque yo lo logré y porque yo creo que en México y en Latinoamérica hay muchísimo muchísimo talento y con un poco de trabajo podemos lograrlo y súper súper importante no me quedé ahí o sea una vez que llegué aquí dije bueno ahora voy a hacer algo que siempre me había llamado la atención e invertí un poco en mí en mi desarrollo y tomé unos cursos de Nielsen Norman y como bien lo he explicado durante esta charla siempre es importante tener teoría siempre es importante aprender pero lo más importante es aplicar entonces yo tomé los cursos y lo primero que hice fue decir ok de este curso lo voy a aplicar en este proyecto de Amazon de este otro es en esta parte y es así como yo me di cuenta de que siempre hay que estar aprendiendo pero también siempre hay que estar ejecutando estas son algunas de las aprendizajes más grandes y en resumen que a mí me gustaría que se llevaran y comienzo con la que estaba hablando la mejor forma de aprender algo es haciéndolo yo muchas veces leí libros muchas veces tomé cursos pero como no lo aplicaba en ese momento para cuando yo no lo necesitaba las cosas ya están un poco más confusas y lo mismo sucede con los artículos hoy en día hay muchísimos newsletters muchísima información muchísimos posts de blogs súper buenos sobre cosas muy teóricas de diseño de interacción herramientas como Figma o investigación lo que sea y tú los puedes leer pero de nada sirve que tú leas y no tengas algo accionable de ahí lo importante es de cada cosa que tú quieras aprender de cada cosa que tú quieras leer piensa qué voy a qué puedo aplicar esto el día de mañana o qué puedo empezar a aplicar hoy mismo de otra manera no se te va a quedar y de otra manera no lo vas a perfeccionar nunca otra enseñanza súper importante fue compartir siempre que puedas así como yo compartí en mi Tumblr lo que yo estaba haciendo así como Gustavo de Mogulor me dio la oportunidad de empezar a hacer prácticas con ellos así como en la comunidad de UX Knights de la comunidad de Ixta y otros proyectos que tenemos yo he compartido así la gente ha compartido conmigo y no saben cómo he aprendido y cómo se lo agradezco a muchas personas un punto súper súper importante también es la parte de un mentor de hecho escribí un poco sobre eso en uno de los proyectos y es súper 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 importante que ustedes compartan y no solamente compartan para ustedes demostrar que saben sino para también demostrar que no saben y que la gente les diga oye es que sabes que yo desafío eso que estás diciendo por esto y esto y esto y es así como tú te vas a dar cuenta de que hay un crecimiento de que hay una comunicación de que hay algo que va creciendo y creciendo y creciendo y parte de esto es que el networking es de tus principales herramientas en realidad gran parte de de las entrevistas que yo tuve el año pasado fue porque amigos que ya están en estas empresas me recomendaron y todo eso es gracias al networking yo afortunadamente he hecho amistades con muchas personas de distintas empresas pero también me ha servido para otras cosas me ha servido para enterarme de ciertos eventos me ha servido para obtener ciertos descuentos para obtener ciertos privilegios entonces el networking es una de las herramientas principales no solo para un UX sino en general para cualquier disciplina y por último es súper importante entender que las tendencias son pasajeras pero los principios y las leyes son constantes esto es súper 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 importante porque nosotros siempre vemos y decimos es que Figma 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 diseño ahora es Figma o es que estos gráficos donde hay gente por todos lados que Pablo Stanley empezó a hacer y es que esto y el otro y es que TikTok y no sé qué y es que Snapchat y es que Insta no, o sea al final detrás de esas tendencias hay principios y hay leyes y esos principios y esas leyes tienen el respaldo de la ciencia y son cosas que van más allá de una tendencia si tú te enfocas en los principios en lo que Dieter Rams dijo los 10 principios de los que habló sobre lo que es un buen diseño si tú te enfocas en leyes de por qué mentalmente la carga cognitiva de un ícono puede ser puede ayudar a una persona cuando tiene una etiqueta al lado en el caso de que la etiqueta no no les haga sentido perdón de que el ícono no les haga sentido y necesiten la etiqueta hay leyes con ciencia detrás de todo eso y cómo cómo puedes darte cuenta que eso no es nuevo eso ha estado aquí durante muchos años pero a veces nos olvida que esto pues también es ciencia y tenemos que leer toda esa ciencia y entenderla y aplicarla y bueno por último el diseño nunca está terminado si algo he aprendido es que no hay algo como el diseño perfecto no hay algo como el diseño final estos documentos de final final 2 final 3 ahora sí final no hay nada terminado las cosas siempre van iterando y iterando e iterando e iterando entonces eso es súper súper importante que se lo lleven yo lo entendí muy tarde en el tema de mi portafolio pero no fue hasta que dije bueno voy a hacer un MIP voy a iterar que realmente me di cuenta de cómo tenía que hacer las cosas y lo mismo lo puedo aplicar para todo todo es iterativo y todo lo puedes ir mejorando obviamente sí tienes que entregar cosas y sí tienes que tener cierta calidad pero siempre 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 hay que tener en mente que las cosas afortunadamente se pueden ir mejorando y esas gráficas que yo les mostré en un inicio se pueden ir viendo como algo algo parecido a esto en donde conforme tú vas avanzando en tu carrera te vas dando cuenta pues cómo te vas convirtiendo en una persona con ciertas habilidades y no solamente esto es algo para ti es algo que puedes compartir con los integrantes de tu equipo o con los integrantes de tu organización ¿no? cómo es que mi mapeo de habilidades puede compaginar con las habilidades de alguien más tal vez en este caso mi escritura y mi investigación no sean no sean los más fuertes pero me puedo apoyar de alguien que sí los tiene o puedo mejorar mis habilidades de prototipado o mis habilidades de diseño visual entonces retomando con lo que inicié recuerden que cada vez que ustedes quieran entender cuál es su situación actual pueden hacer este ejercicio y les va a servir para ustedes poder mapear cuáles son sus habilidades y entender en dónde están y hacia dónde quieren ir y bueno pues muchísimas gracias a Software Guru y a todos ustedes por escucharme hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias